2 dientes de ajo que los voy a dorar un poco que los vamos a poner en la picada que tiene Javi tenemos almendra tostada, importante que sea tostada porque coge más sabor dentro ponemos unas almendras ponemos un poquito de pan tostado le vamos a poner un poquito de pimentón y ahora le vamos a dar un toque ¿el toque cuál es? nuez moscada y a partir de aquí lo que vamos a hacer es poner cebolla, ¡viva el mortero! exactamente, ahora hacía días ya que no le dábamos caña vale, ponemos un poco de cebolla rehogamos en el mismo aceite donde hemos pochado o donde hemos sofrito el ajo bueno, dorar dorar en blanco que ya sabéis que es que no coja color y ahora diluimos con un poco de coñac cebolla rehogada en blanco le he puesto una hoja de laurel ponemos las espinas del rape cabezas y cuerpos de la gamba también cocina de aprovechamiento patapam ponemos la picada esta magnífica picada ponemos agua y vamos a hacer un fumet un caldo cubrimos un poquito más ahí está y no lo vamos a dejar demasiado lo vamos a dejar 10, 12, 15 minutos máximo y retiramos y colamos voy a poner el mejillón lo vamos a poner todo un poquito, nada, un poquito de limón que tenía y una hoja de laurel un poquito, no abusar pero un poquito tapamos y luego el agua que recuperemos de aquí también la vamos a utilizar para poner dentro del caldo de la sopa justo que se abra yo ya lo retiro y lo que decía Sergio recuperamos el agua fijaros que tiene mucha agua pues ese agua es puro mar sartén bien caliente ponemos el rape los dados de rape y les vamos a dar un ligero salteado un poco de sal y pimienta salteamos también las gambas vale, fijaros es muy ligero lo que le he dado y reparto vamos a hacer dos soperas no, esto es una sopa y todavía le falta el toque venga, yo lo que hago es quitar un poco las impurezas que siempre hay que desengrasar y quitar impurezas lo quitamos para que sea un caldo lo más limpio posible voy a estirar un poco el hojaldre dame una puntilla mira y voy a estirarlo para hacer un hojaldre intentarlo hacer bien fino tapamos para que no se seque saco dos y ahora estiro y fijaros que fácil vale, lo estiro para que sea bien fino porque quiero cocer el huevo dentro de la sopera o sea, dentro con todos los mariscos por eso ahí el toque de los huevos a la marinera que quedan brutales pero en el tiempo que se cuece el hojaldre o sea, hacerlo fino lo que hacemos es pintar un poquito alrededor con la yema ahora ponemos el huevo dentro ahora sí con cuidado para que no se rompa perfecto y ahora lo tapamos es un plato divertido y no es difícil de hacer cogemos un poco de de huevo pintamos encima un poco solo y ya tengo el horno precalentado eso es importante a 200 grados y ahora cuando lo meta lo bajo a 180 perfecto estos son los huevos a la marinera como vale, ahora veis todo el aroma se desprende aquí maravilloso y ahora aquí ya se come se come todo el pescado con el huevo que veis está perfectamente pochado con el huevo que veis y ahora con el huevo que veis y ahora